Estamos haciendo un trabajo en conjunto con la gobernación de Santander en la implementación del primer borrador para la propuesta oficial al gobierno nacional de convertirnos, de ser la sede de Santander de los Juegos Nacionales y Paranacionales. Estoy muy contento porque el señor gobernador tiene a Barranca Bermeja en su corazón y estamos trabajando en conjunto precisamente para que Barranca Bermeja sea su sede. Barranca Bermeja tiene un complejo deportivo interesante, contamos con el estadio de fútbol Daniel Villazapata que está en un estado hermoso, una grama divina para la práctica del fútbol, tenemos la pista de BMX, tenemos la pista de patinódromo, tenemos las piscinas olímpicas y de afloje, tenemos escenarios como el estadio de béisbol, el estadio de softball, el coliseo Luis F. Castellanos, toda una infraestructura para ser una gran sede en esos Juegos Nacionales de Santander para que Barranca Bermeja además aproveche este importante evento nacional para el arreglo de sus escenarios deportivos. Ser ya ratificados, su sede de los Juegos Nacionales nos va a permitir una inversión del gobierno nacional y de la gobernación de Santander para el arreglo de nuestros escenarios deportivos. Entonces una gran noticia para Barranca Bermeja, decirle a todo Santander y a nuestro distrito de Barranca que estamos al frente, que estamos trabajando en esta gran propuesta para que el gobierno nacional nos ratifique como la sede principal, la sede Santander y su sede Barranca de estos Juegos Nacionales y Paranacionales.